Rechazamos el daño económico, rechazamos la construcción de la carretera, rechazamos el daño a nuestra vida. Bien, los saludamos a esta hora desde la Comuna Número 1, Barrio Acrópolis, ubicado aquí en la calle 42D6W. Rechazan el inicio de una carretera por un tramo que ellos consideran que es forestal, que es bosque, que le han ayudado incluso a formar y a esta hora realizan un plantón defendiendo su bosque. Señor, recuerde mi nombre y apellido. Fener Arturo Trujillo. ¿Qué lo tiene molesto y por qué están protestando? La forma arbitraria como un señor, aludiendo a ser dueño de estos predios, nos construye una carretera sin ningún permiso y sin ninguna socialización del daño que nos viene a hacer. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Cuéntenos más detalles. En el día de ayer, esto se viene desarrollando desde hace días, en el día de ayer, cuando vimos arbitrariamente, el sábado, perdón, el señor trajo una retroexcavadora e inmediatamente procedió a hacer la vía que ustedes ven en este sector sin tener ningún permiso de ente oficial. ¿Esto ocurre prácticamente temprano el sábado, por lo que ustedes me cuentan? Sí, señor. El señor aprovechó que no había ningún, digamos, los vecinos no se encontraban acá, ni nada. Apenas nos dimos cuenta de la situación, pues hicimos el requerimiento, llamamos a la Policía Nacional, llamamos ellos a la Policía de Ambiental y ellos nos acompañaron y precisamente suspendieron estos trabajos. Bien, les cuento que aquí hay una serie de árboles que han sido talados, que fueron talados, justamente como lo denuncia la comunidad el sábado anterior. Esa tala es la que los tiene molestos porque, aunque ya está de tarde, se alcanza a observar el paisaje, ese paisaje, ese sol que se fue, ese pedacito de cielo en medio de los árboles, que da mucha frescura a este sector y que la misma gente que vive aquí hace mucho tiempo ha ayudado a sembrar, ha ayudado a generar, ha ayudado a cultivar los árboles. ¡Rechazamos el daño ecológico! ¡Rechazamos la construcción de la carretera! ¡Rechazamos el daño de nuestras viviendas! ¿Por qué rechazan el daño ecológico? Porque esto no es solamente de, esto no tiene 5 años ni 10 años de estar, esto es una evolución de 15, 20 años, 30 años, de un bosque, de un bosque donde tenía también árboles frutales y también era zona verde y tiene un caño donde pasan agua, entonces toda esa frescura que nos regala el bosque, porque esto ya era un bosque, permítanos, si tome esto, esto no era así, esto era lleno de bosque, era un bosque completo. Esta carretera que abrieron aquí, un mini pulmón, estaba llena de árboles. Sí, totalmente, lleno de árboles, tanto frutales, aguacates, como otro tipo de árboles que son muy importantes para la naturaleza. También la naturaleza, aquí llegaban, yo alguna vez vi águilas, culebras, iguanas, zarigüeyas también, entonces todo eso se va a perder. Hemos visto que otras calles de aquí de Acrópolis tienen portones y de ahí no pasa nadie hacia abajo, hacia el bosque. ¿Ustedes también tenían portón o no? No señor, esto era libre, libre totalmente, es una zona verde, es una zona boscosa donde no necesitábamos que se haya... ¿Han pensado ponerle portón ahora que les ocurrió esto? Pues sería una buena idea, para evitar todo lo que está pasando y evitar la destrucción de la naturaleza. Además que usted dice que hay temor por las casas, ¿por qué? Totalmente, porque es que, si se puede dar cuenta, ese barranco, por aquí no van a pasar carros pequeños y todo esto es relleno, todo esto fue relleno. Una bolqueta que pase con material no pesa una o dos toneladas, estamos hablando de 8 o 12 toneladas que van a empezar a vibrar y las casas van a empezar a hundir y todo esto se va a venir abajo. Entonces las viviendas se van a agrietar y se van a dañar. Los cimientos no van a ser lo mismo, no van a resistir todo eso. De una construcción de cuántas viviendas que de pronto vayan a ser allá abajo. Va a ser más o menos uno o dos años de paso de carro pesado, camionetas, volquetas y de todo. Entonces se va a ver afectada la vivienda de nosotros. Esta, la vecina de allá y la de pronto, la de allá. Bien, protestan a esta hora los habitantes del barrio Acrópolis, calle 42 de Dedo. E de Enano, aquí en la cesta W05. La molestia, la carretera que han abierto, alguien vino, abrió una carretera, dice tener derechos de predio. Con ese argumento taló varios árboles, le mostramos uno de ellos que está aquí a un lado de lo que antes era un bosque y ahora se convierte en carretera y eso los tiene molestos. Señora Maribel, recuérdeme su apellido. Buenas tardes, mi nombre es Maribel Díaz Ramos, soy habitante de la calle 42D. Porque nosotros hemos protegido este bosque por 40 años que tiene nuestro barrio. Son 40 años de protección y siempre nos hemos asesorado de la CAN. Y la CAN siempre nos ha dicho que esta es una zona de protección que es de la quebrada de la Cucaracha. Toda la zona de protección. Antiguamente se daban muchas inundaciones, pero cuando la CAN decidió tomar esto como una ronda de protección, se acabó nuestro problema. Lo que significa que con la construcción de la carretera, el agua que está fluyendo se va a estancar y nos va a crear de nuevo las inundaciones. Ese es uno de los problemas que nosotros vemos venir. Por otro lado, como les decía, la cantidad de árboles, de árboles del bosque que teníamos nosotros acá. Una huerta urbana, por más de 10 años protegida. Vienen y con una retroexcavadora y cruzan y atraviesan toda la huerta y todo el bosque de una manera vulgar, grosera, acabando con el hábitat de las arigüeyas, de las aves, de las serpientes de nuestra zona. ¿Cómo es posible que permitan eso? En planeación estuvimos averiguando y no tienen permiso de ninguno porque planeación no da permiso. Planeación tampoco tiene proyectada esta vía. Entonces no sabemos qué está pasando. ¿Quién es la persona que asegura ser dueño del predio y que metió la máquina en medio de los árboles? Dicen que son varios dueños. Dicen que son varias personas que compraron ese lote, pero por vecinos sabemos que no son dueños, que lo que tienen es una promesa de venta. Entonces es gente que no tiene una documentación seria. Tengo entendido que las autoridades pararon, que evitaron que la máquina siguiera atalando. Sí, las autoridades nos dijeron que, y en planeación también nos dijeron que no permitiéramos que siguiera esto, que tapáramos, que cerráramos y que siempre estemos llamando la policía mientras se hacen todas las demandas necesarias por los daños ambientales causados. Pero vamos a llevar a todas las instancias que sean necesarias hasta lo último porque no vamos a permitir que se sigan dando los daños y toda la comunidad nos comprometemos de nuevo a restablecer el bosque. ¡Rechazamos el daño ecológico! ¡Rechazamos la construcción de la carretera! ¡Rechazamos el daño a nuestras viviendas! ¡Rechazamos el daño ecológico! ¡Rechazamos la construcción de la carretera! ¡Rechazamos el daño a nuestras viviendas!